¿Sabías que el cáncer de tiroides es el cáncer de origen endocrinológico más frecuente? Si bien en estos últimos años ha aumentado su incidencia debido a que se realizan más ecografías en el cuello, por suerte y afortunadamente la mortalidad y la tasa de sobrevida no ha empeorado. El tratamiento principal es quirúrgico y en algunos casos se utilizará yodo radioactivo para después hacer un seguimiento exhaustivo. Existen cuatro tipos de cáncer de tiroides, papilar, folicular, medular y anaplástico. El más frecuente es el papilar, que se da hasta en el 85% de los casos y tiene una tasa de supervivencia 5 años del 98%. También tenemos el cáncer folicular, en segundo lugar, que representa el 10%, altamente tratado. El cáncer medular generalmente tiene un origen genético y el cáncer anaplástico se presenta sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Ambos son menos frecuentes, pero más agresivos. Todos los cánceres con un adecuado seguimiento y tratamiento tienen muy buen pronóstico. La exposición a la radiación y los antecedentes familiares de cáncer son factores de riesgo. Si tienes un nódulo tiroideo o antecedentes de cáncer de tiroides, no dudes en agendar una consulta.